Qué gusto saludar en el estudio a la contadora Marisela Cacep de la Alianza Francesa. ¿Cómo prefiere que hagamos la entrevista? ¿En castellano o en francés? Porque en francés es no malo, pésimo e inexistente. No, pues si quieres les digo unas palabritas para empezar a entrar en materia y que el público se anime a aprender francés, o cuando menos a disfrutar de esta oportunidad que es una vez cada año y que por 17 años consecutivos hemos logrado llevar a cabo este proyecto, que pues pone en realce la cinematografía francesa, pero que al mismo tiempo, fíjate que por eso me encanta promover este proyecto cultural, porque también da a conocer el semillero de la cinematografía mexicana. Vienen siete películas recientes de Francia, acompañadas de 19 cortometrajes mexicanos. Uy, qué padre, o sea, es una fusión. Una fusión. Bueno, pero hoy va a hacer usted la invitación en francés. Brevemente, ¿verdad? Para los que no entendemos. Bonjour a tous, a toute la francophonie, les amis qui comprennent bien la langue. Una invitación, aujourd'hui, c'est la première émission du tour de cinéma français. Voilà, le 17ème tour de cinéma. La 17ème édition. La 17ème édition. Bueno, es del 11, mañana viernes 11 de octubre, hasta el 24. Son dos semanas completitas, en donde cada dos días vamos a cambiar de película. Son siete películas, pues ajusta los 14 días de las dos semanas. Claro. Y antes de cada película, tres, dos, dependiendo de la duración de cada cortometraje, los hechos en México, ¿verdad? O sea, son siete de Francia, 19 mexicanas. Es todo un placer el poder disfrutar del cine francés, que es además muy bueno. Por algo se promueve año con año y lo hace IMCINE, lo hace la Casa de Francia en México, la Alianza Francesa. La Embajada. La Embajada. Nueva Era. Y Cinépolis, ¿no?, que nos ofrece los espacios. Con toda comodidad y a precios especiales. Una entrada para el tour del cine francés cuesta solamente 35 pesos. Es bueno comprar su Cinebono para aprovechar, pues, el mayor número de películas. El Cinebono cuesta 140 y es para cuatro entradas en salas normales de Cinépolis o dos en VIP. Ah, perfecto. Con el Cinebono. Con el Cinebono. Ciento cuarenta. Y vienen películas como… Pues mira, diversos géneros de la cinematografía, hay comedia, hay thriller, hay dramas, hay policiacas, viene por ejemplo sobre la vida de Renoir, el gran pintor impresionista, viene un poco su biografía, viene una comedia que aborda la vida o la obra de Molière, el misántropo de Molière. Paseando con Molière. Paseando con Molière. Paseando con Molière, se denomina la película. Hoy por la noche, hoy todavía es jueves 10, ¿verdad? Hoy abren. Hacemos la gran premiere para los amigos más cercanos a la Alianza Francesa, nos permiten una programación especial. Vamos a tener el gusto de ver Les Saveurs du Palais, los sabores del Palacio, a las 8 de la noche en la Sala Cinépolis Las Américas. Tenemos por allí todavía algunos pases en cortesía. Si nos hablan por teléfono a la Alianza Francesa, 312-7990, estaremos ofreciéndoles el pase gratuito y que puedan esta noche ver la primera de las 7 películas del tour. Esta de Renoir, porque es… Renoir. ¿Renoir? Sí. Y Jean Renoir, es el hijo que es cineasta, hijo del pintor Auguste Renoir. Exactamente. Se trata de la pelirroja, que es la película, la pintura característica de Renoir. Su modelo, su mesa. Que los divide a padre e hijo. Así es. No, la pelirroja. Pues toda esa historia está dentro de esta película, así es que no se las platiques para que la vaya a ver tu público. Y las mexicanas están de muy buen nivel, ¿eh? Bueno, son cortometrajes. Son cortometrajes. Este, pero sí es una muestra del talento, de los nuevos valores cinematográficos que… Que han ganado a nivel internacional incluso, ¿no? Así es, y que están en franca producción hoy en día. Y pues para tener un gran estímulo, esto nos puede invitar a algunos niños o jóvenes a empezar a hacer cine o a la mayoría… Apreciarlo. Lo que se está haciendo. Apreciarlo. Pero ¿cómo van combinadas? ¿Van combinadas una película francesa y un cortometraje mexicano? ¿O al principio y al final? Como son diecinueve y solamente son siete películas, entonces hay dos o tres en cada… Combinados. Combinados. Dos o tres en cada película. Dos o tres cortometrajes por cada película francesa, sí. Pues hay que estar hoy en la gala y en toda esta fiesta a la francesa y a la mexicana, una fusión estupenda de cine. Así es. Y cinépolis, además si vamos al VIP pues se pone mejorcito. Mejor, fresquecito y muy cómodo y todo, ¿verdad? Pues un llamado al público en general para que no deje pasar esta oportunidad. Es una vez al año, es una muestra itinerante, se ha pasado en todos los estados de la República. Ya vamos de salida, empezó desde septiembre y hasta mediados de noviembre estará esta muestra en otros estados de la República. Nosotros nos tocó esta vez del 11 al 24 de octubre.